bueno yo voy a aprovechar y ahora que no hay nadie me voy a llevar esta ullamita porque yo tengo un hambre que no lo aguanto ahora que jimmy no está aquí ni entre ellas ahora que yo voy a acabar con esta oye oye hey hey déjala y lo llamo yo te estoy echando hace rato pero no 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 yo te estoy echando porque tú ese es el problema que uno tiene con los amigos tú sembraste mata de ullama para tú venir a mi casa a buscar ullama no no que se mata y donde te lo llama en el patio tuyo entonces donde tú estás en el patio mío también pero tú no puedes oye sinceramente tú no vas a cambiar nunca pero nosotros ya viniste buscando garantías tú que no me di cuenta te vi por la cámara te llevaste a la carretilla no aparece la carretilla tú dices que no te la llevaste y mira lo llamo con lo que va a ser ahora oye yo te quiero mucho pero tú tienes que respetarme cuando usted quiere algo de mí usted me dice lo necesito yo se lo doy está bien la ullama yo no te lo voy a enterar pero te puedo dar la mitad y más si tú tienes hambre no me hagas a bailar perifló mi hijo oye oye jimmy escúseme lo que pasa que yo no he comido una hoy y yo dije están de jimmy siempre que hay ullama pero está bien pero yo te lo doy porque cuando cuando tú no venías con hambre yo te doy de todo hasta los huevos pero déjala ahí la ullama que la va a dañar le falta está nueva la ullama todavía mira pero yo soy bueno perifló a ver si tengo algo lo que sí yo mira cómprate pa de huevo lo que sea por dios no eso está bien porque la otra para yo comer yo pórtate bien mío cambia en tu vida yo sé que tú lo estás haciendo por necesidad pero tiene que cambiar y menos amigos como yo que te quiero y está contigo en todos los momentos mío pero acá tú me estabas echando ver ahí claro porque yo sabía lo que tú venía porque cada vez que tú vienes todo sea jimmy jimmy y ahora no negociaste vi que tú entraste calladito y te dijo déjame ver qué es lo que iba a hacer yo le estaba echando comida a los perros cuando tú entraste mira vete para tu casa por favor que no me siento cómodo hablamos después gracias entonces discúrsa mi jimmy que es el hombre loco está bien mi hijo está bien dios mío él no es mala gente porque yo no sé pero si fue tiene un corazón como un niño y se apuesta bien pero caramba pide permiso para la vaina que tenga hambre que tenga hambre tú verás estrella que me da lo que jimmy pollo dice también yo no me puedo estar metiendo en ese patio si ese parte tiene cámara y tiene todo bueno yo no sabía que tenía cámara primera vez que yo lo veo pero ese hambre que yo tenía gracias a dios que me dio 50 pesos jimmy pollo bueno no no yo no puedo estar haciéndole eso a jimmy pollo cada rato está metiéndome en su patio no 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 estrella no está está muy metida estrella adivina a quien yo encontré en el patio a quien a la perifló haciendo qué y buscando qué en el patio de nosotros la ollamita nueva que tú no quisiste arrancar a ella él le va a coger la olla lo encontré a ella una cosa que yo tuve que mandar comprar colmado para hacer una bichora pues no tumba yo no sé qué voy a hacer con ese hombre yo lo quiero probar pero sinceramente como se la voy a dar yo te estoy diciendo que estamos hablando ya no yo le di 50 pesos porque comprar porque me dice que tiene hambre pero que tiene que pedir permiso estrella tiene que pedir permiso las cosas no son así y él entiende está en un patio agénimo tomando la cosecha de uno yo no estoy echando con miedo a los perros y yo siento que entra calladito inteligentemente yo siento me siento incómodo yo lo quiero por esa mala costumbre tiene que dejar no porque está bien entiendo que tiene hambre pida entonces ella sabe que yo tengo el corazón mundo de amor y desengaño hoy nada es raro para mí si una hora me has olvidado otra conmigo ha de venir me da la vida para suela y él está contento a por claro que sí maestro aquí la banda me tiene la vergüenza que yo pasé lo mismo jamás la vida vuelvo a pasar como así cristiano me metía al patio de jimmy pollo y me estaba robando no llama para yo no soy una vez comenzamos que yo tengo y jimmy pollo ahí mismo me agarró pero hasta que sabe de la vergüenza que hasta 50 pesos me regaló vaya según 50 y déjeme la llama ahí y quién lo mandó a usted a meterse a esos patios padre yo no sabía que jimmy estaba ahí que sabía yo yo entré porque yo no vi a nadie la ponía todavía que yo entré pues ya oye a que todo eso caso todo el tiempo le van a pasar a usted pues no sabe caminar antes de usted ir a robar y usted tiene que vigilar primero pero yo no fui a robar yo fui a coger la ullama fue enfrentada coge la mitad y después yo le he llevado la mitad jimmy a por eso siempre estamos más raro que hay día coger y llevarle la mitad si el dueño sabe exactamente qué bueno son un intercambio pero a su favor esta barriga siempre hay que ajaitarla y mire usted tiene que coger para allá abajo para los colmados de esa gente los amigos suyos que les conectarán algo para la comida antes de ustedes días de eso cristiano yo aplica pedí para allá abajo en vez de allá ande a una mata de ullama grandísima que yo puedo coger con el que huyama y usted que la sembró bueno yo no sé quién la haya sembrado olvídese de eso y el gallinero está preparado si claro yo lo preparé y que usted quiere a llámenlo ah pues usted puede llámenlo está bueno que le pase porque es que nada más quiere estar de patio en patio buscando lo que no se había pedido usted sembrado mata de ullama para allá bocuyama buen pendejo vájese a trabajar para que consiga adiós